La verdad que la campaña fue muy buena, hubo mucha convocatoria, las vecinales, tenemos que agradecer mucho el tema de las vecinales también que se movieron mucho en concientizar también a la gente a través de nosotros para que asistan a la campaña en los diferentes lugares que se hacían. Se hicieron en toda la población de Roldán, en los diferentes barrios en la localidad y bueno, muy satisfactoria la respuesta. Bien, ¿cuántas dosis pudieron vacunar? 2.007 personas se vacunaron en total en los diferentes lugares donde se hicieron las campañas y se cerró el sábado en el Paseo de la Estación. Cuando digo se cerró, se cerró el marco de lo que es la campaña. Las vacunas están siempre a disposición en el centro salud viáutico o en el hospital. Recordemos que es una vacuna que está siempre, que estuvo antes y que va a seguir estando. Bien, eso justamente te iba a consultar. ¿Es una única dosis también como para dejar en claro, o sea, el que ya se vacunó no tiene que vacunarse nuevamente o hay que repetirla? No, es única dosis. Desde los 15 años hasta los 65 años podés adquirir la vacuna y un mes antes y un mes después no podés acceder a ningún otro tipo de vacunas y le la pusiste, ¿sí? Tiene, o sea, tiene ciertas precauciones que se debe seguir y bueno, después una vacuna muy accesible, o sea, y que nosotros por ser una zona endémica, correspondería que la gente tome conciencia y se la ponga. Bien, eso justamente te iba a preguntar. Uno por ahí tiene el prejuicio de que está en una ciudad, de que no nos va a pasar nada, de que no tenemos que aplicarla y bueno, es muy importante también recalcar esto, el tema de que es necesaria la vacunación en esta zona donde habitamos. Sí, todas las vacunas en realidad que están a disposición, siempre es útil que la gente las utilice. Por ejemplo, lo de la gripe. La gripe siempre estuvo y este año fue donde hubo gran convocatoria, años atrás no hubo. Bueno, aprendemos a usar las vacunas como corresponde, por ahí está bueno, ¿no? Gracias. 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 Gracias.